No sé por qué Cuando bebo mal me acuerdo de su amor Si se fue sin decirme un adiós Quien pudiera calmar mi dolor Ella vendrá A decirme que no llore y que la quiera Porque un día de volver a ser mía otra vez Como siempre fue Yo sé muy bien Que el culpable de esa ausencia ha sido yo Para qué denegar la traición Si lo hiciste de mala intención Ella vendrá A decirme que no llore y que la quiera Porque un día de volver a ser mía otra vez Como siempre fue Que el culpable de esa ausencia ha sido yo Gracias.